Atención, sí señor Brado extendido Puño cerrado Compañía Brado extendido Puño cerrado Dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, march Un, dos, tres, march Un, dos, tres, march Un, dos, tres Compañía Brado extendido Brado extendido Puño cerrado Puno cerrado Dedos arriba Dedos arriba Hombre fusido Chuchua, 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 wa, wa Chuchua, 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 wa, wa Compañía Brado extendido Brado extendido Puño cerrado Puno cerrado Dedos arriba Hombre fusido Hombre fusido ¿Dónde es hacia atrás? Chuchua, 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 wa, wa Chuchua, 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 guau, guau Compañía, red estendido, guillo cerrado, denos arriba, obra flusquido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, radio extendido, radio extendido Puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Cola hacia atrás, cola hacia atrás ¡Piede pingüino! Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau, guau Compañía, radio extendido, radio extendido Puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Cola hacia atrás, cola hacia atrás ¡Piede pingüino! ¡Lingua fuera! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Gracias por ver el video.